Los materiales que necesitamos son los siguientes Lana de colores Un crochet más delgado que el grosor de la lana Tijeras Y aguja lanera Empezamos con el azul marino haciendo un anillo mágico de 6 puntos Pasamos el hilo alrededor del dedo Pasamos el hilo por dentro del aro y lo fijamos con una cadeneta Y hacemos 6 medios puntos dentro del aro 1 2 3 4 5 Y 6 medios puntos Y tiramos del cordón para cerrar el espacio del centro Y cerramos el aro con un punto deslizado En la vuelta número 2 vamos a hacer Empezamos con una cadeneta y hacemos un aumento en todos los puntos de la vuelta anterior Teníamos 6 puntos Así que vamos a hacer un aumento en todos los puntos de la vuelta anterior terminando con 12 puntos Cerramos con un punto deslizado Y cambiamos de color Y cambiamos de color Enganchamos el turquesa y cortamos el azul marino Hacemos otra cadeneta Y empezamos haciendo media vareta Perdiendo estos hilos Hacemos media vareta y un aumento de medias varetas Así que hacemos media vareta y en el mismo espacio otra media vareta Continuamos con una vareta Hacemos la vareta Y un aumento de varetas Dos varetas en el mismo espacio Otra vareta Y aquí vamos a hacer Una vareta Una cadeneta de separación Y en el mismo espacio otra vareta Continuamos con una vareta Un aumento de varetas Otra vareta Otro aumento de varetas Media vareta Y un aumento de medias varetas Y cerramos con un punto deslizado Enganchamos el color amarillo Y cortamos el turquesa Hacemos otra cadeneta Y hacemos dos medias varetas Una Dos medias varetas Continuamos con un aumento De medias varetas Dos varetas Una Dos varetas Un aumento de varetas Una Y dos varetas En el mismo espacio Dos varetas más Una Dos varetas Y en el mismo espacio Vamos a hacer Una vareta Una cadeneta Y una vareta Continuamos con dos varetas Una Dos varetas Y un aumento de varetas Continuamos con dos varetas Una Dos varetas Un aumento de medias varetas Dos Dos medias varetas Y un aumento de medias varetas Y cerramos con un punto deslizado Enganchamos el verde Cortamos el amarillo Y hacemos Tres medios puntos Uno Dos Tres medios puntos Un aumento de medios puntos Tres medias varetas Una Dos Y tres Medias varetas Un aumento de medias varetas Tres varetas Una Dos Y tres varetas En el mismo espacio hacemos Una vareta Una Una cadeneta Y otra vareta Tres varetas Tres varetas más Una Dos Tres varetas Un aumento de varetas Tres medias varetas Una Dos Tres Tres medias varetas Un aumento de medias varetas Tres medios puntos Uno Dos Tres medios puntos Y un aumento de medios puntos Cerramos con un punto deslizado Y ya tenemos la pluma de pavo real Terminada Y una vez terminada Si queréis Le podéis poner un ganchito Para un pendiente O podéis combinar Más de una pluma Para hacer Un collar Más de una pluma 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 Más de una pluma